Música Quedó definido el jurado encargado de elegir el premio estatal del deporte 2018 el cual está conformado por atletas destacados, presidentes de asociación, representantes de los medios de comunicación e invitados especiales Todos, todo el jurado que invitamos prácticamente estuvo aquí, tuvimos personalidades de lujo Todos, todos y cada uno de las asociaciones, pero todos y cada uno de ellos, también esas ganas de tener la actitud de participar en esto que es tan importante para el deporte veracruzano como es asignar el premio estatal del deporte, tanto al entrenador como al deportista adaptado, al deporte convencional En esta edición, RTV será representado por Paola Ríos y Edgar López Herrera, compañeros de la delegación de Veracruz, como jurado representando a los medios de comunicación Quiero seguir peleando, quiero seguir consiguiendo buenos resultados para en un momento dado ganar otro premio estatal y nacional también Creo que, o sea, no lo hago por eso, pero pues es una satisfacción muy bonita el saber que eres el máximo deportista de tu estado o de tu país Es el sentir de la máxima ganadora del premio estatal del deporte en Veracruz, la clavadista Dolores Hernández Quien habló de los problemas de lesión que la alejaron de participar en Juegos Centroamericanos y Campeonato Mundial Tuve, me salieron unas hernias en la espalda y unas cosas más por ahí, pero ahorita vamos bien, yo ya siento mucha mejoría Ya estoy empezando otra vez a retomar un poquito ahí mi entrenamiento y para poder tener tiempo y regresar al 100 en el 2019 Lolita ya tiene puestas sus energías en el próximo año, el cual será clave para sus aspiraciones olímpicas No, ya pensar en el 2019, el objetivo del 2019 es ir a Juegos Centroamericanos y al Mundial de Natación y pues recuperarnos de la lesión El objetivo es Tokio, por eso el próximo año es muy importante porque ya se empiezan a dar las plazas olímpicas y pues la meta es poder conseguirlas desde el próximo año Dolores Hernández se adjudicó el premio estatal del deporte en los años 2012, 2014 y 2016 RTV Más Deportes, Mauro Sandoval Con la participación de aproximadamente 200 competidores se desarrolló en el gimnasio 20 de noviembre de Coatzacoalcos El abierto Coatzaco de Jujitsu no Gi, torneo que reunió a contendientes infantiles, juveniles y adultos de Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Puebla Así como de la Ciudad de México, de diferentes categorías a pesos y cintas que iban desde las blancas hasta las púrpuras a que se enfrentaron por la supremacía En la pelestelar para las cintas negras se midieron el brasileño Diego López de la Academia Brazilian Warrior y Bruno Faneco de Team Melvin Revilla Siendo el carioca López el ganador, tras vencer al minuto del enfrentamiento con palanca a la pierna derecha a su rival en turno En la Superfight Cinta Marrón, Ricardo Pérez fue el triunfador, elemento del Team Pérez que derrotó por puntos a Enrique Granados del equipo Nova Por último, el comité organizador ya conoceré, que iniciarán con los preparativos hacia la edición 2019 del evento Enrique Martínez, RTV, Más Deportes